de la campaña política que será retirada de los postes de la vía pública. El Tribunal Supremo Electoral ha dado detalles acerca de la publicidad política que debe ser retirada de la vía pública, específicamente de los postes del alumbrado público. También es importante mencionar que serán los municipios de Guatemala, Misco y Villanueva los cuales deberán acatar esta directriz brindada por parte del Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta que aún no se puede colocar publicidad política en la vía pública, esto tomando en cuenta la ley electoral y de partidos políticos. Esta publicidad política debe ser retirada de forma voluntaria durante las próximas horas y de lo contrario serán las comunas las cuales deben retirar esta publicidad. Bueno, fue en ese sentido la Municipalidad de Villanueva, de Misco y la de la Ciudad Capital. El Tribunal Supremo Electoral les solicita que retiren la campaña en los postes, dado que los postes únicamente son para el uso de campaña electoral, específicamente en la segunda parte, en la segunda fase del proceso electoral. Estamos aún en la primera. El Tribunal Supremo Electoral en este sentido ha sido respetuoso, en su momento se le notificó a las organizaciones, se publicó un comunicado. Esto inicia a partir del 27 de marzo. De esta cuenta es que se ha solicitado que se retire esta propaganda. Es de primero voluntario un plazo de 48 horas y luego ya las comunas pueden retirarlo. Así es, correcto. Efectivamente ya quedan en su resguardo. Y en cuanto a si hay algún tema de sanción o algún tipo de otro tipo de recurso, pues ya será el registro de ciudadanos quien estará conociendo y en su momento notificando oportunamente a las organizaciones políticas. El trabajo de inspección general continúa, se mantiene un monitoreo constante. De igual manera son bienvenidas y son importantes en este caso las denuncias o los reportes de la ciudadanía para poder realizar el trabajo. Y en este sentido, conforme se vaya detectando, se va procediendo. También esto ha sido reciente. Inicialmente se logró detectar lo de los postes. Ahora esto es una medida que se ha logrado observar. En su momento también se va a documentar, se va a proceder a realizar la investigación que procede. Y en este caso de proceder, correspondería a lo mismo que está sucediendo el día de hoy. Ahora bien, es admitido que hagan proselitismo. ¿Dónde pueden hacer el proselitismo los partidos políticos? Bueno, se les ha en este caso dado libertad de colocar algunas vallas donde invitan a la población para el tema de afiliación, donde colocan en este sentido el monograma del partido político. Pero recordemos lo que menciona específicamente el acuerdo de convocatoria donde está lo que es permitido y no permitido realizar. Y específicamente el uso de postes es solamente para la campaña y recordemos la campaña no ha iniciado. En este sentido es importante mencionar que el artículo 196, literal B, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que es a partir del 27 de marzo cuando ya las agrupaciones políticas pueden colocar su propaganda para anunciar tanto a sus candidatos como hacer la campaña correspondiente. En este caso también debe ser retirada 36 horas antes del día de la elección. Con esta información yo retorno con ustedes a Estudios Centrales.